No hay límites para lo que se sueña, así lo creyeron Sonia y Jennifer, y con su alegría y empeño, demostraron en sus familias que las ganas y las grandes ideas deben ser apoyadas. Ellas son Cromosoma 21, una iniciativa con la que han aprendido a elaborar manillas, a diseñar camisetas y a modelar sus diseños. Hola, yo soy Jennifer, mi niña es... Hola, llamas Sonia. Y somos... Sí, me sigo duro. ¡Bien! Ellas mismas promueven desde sus redes sociales lo que pensaban era algo imposible de lograr. La ayuda y el apoyo de sus familias ha sido fundamental para conseguirlo. Dedicadas en su oficio, elaboran hasta los empaques en los que entregan sus pedidos, lo cual es asesorado por el padre de una de ellas. El apoyo para ellas es bastante importante, pues nosotros como familia, yo como hermana de una de ellas, de Sonia, ella la estamos apoyando para que se sienta un poco más útil y pues tenga cosas que hacer en su tiempo libre. Se vende 21, vamos a vender las camisas, vestidos, vestidos, y las camisas, y las manillas, y las nietes, y la sobera, y hacemos la de amoleno. Cromosoma 21 para Sonia y Jennifer es la oportunidad de demostrar que los límites son mentales. Es la posibilidad de abrir en el pensamiento de otros que se sienten impedidos la idea de persistir y arriesgar su sueño con la firme intención de que vale la pena intentarlo hasta lograrlo. Ellas merecen el reconocimiento de héroe urbano de Barranca Bermeja.